J. Martínez on the beat Atento, que están avisando desde el móvil Levanten la playa, que me abran las puertas Pisando fuerte, siempre me escondo Buscándome la vida y subiendo desde el fondo El agua es el camino, la arena es el destino Los niños van corriendo, se mueven entre los grinos Escapando de luz verde, ya no color de rosa Lo que cuento primo, es poca cosa Ya lo sabes, va navegando A cinco millas, lo estamos esperando Esto no es un juego, no pasivato Se juega en la vida, pero nadie está matando Ya lo sabes, va navegando A cinco millas, lo estamos esperando Esto no es un juego, no pasivato Se juega en la vida, pero nadie está matando Esto es barbate, en frente de Marruecos Narcolancha viene y van Esquivan picoleto, ya me gané respeto La suerte ya está hecha Es que te matan los kilos que esperan para cruzar Vienen después van, el pájaro detrás Pasando por la línea, llegando pa' descargar Seroki V8, vuelve a militar Ponte la capucha que no sepan cuántos van Así va, el juego va a empezar Abro ese cinturón, es que aquí ya llegó papá Los kilos están cruzando el estreso de Ibra Star Se ven muchas cosas, más hay que callar Ya tú sabes cómo va Apaga la linterna, primo, dale la señal Busca el material ¿Qué pasa? A veces ya No nos van a encontrar Somos invisibles pa' vuestro radar El agua es el camino, la arena es el destino Los niños van corriendo, se mueven entre los pinos Escapando de los verdes, ya no es color de rosa Lo que cuento, primo, es poca cosa Ya lo sabes, va navegando A cinco millas lo estamos esperando Esto no es un juego, no es pasivato Se juega en la vida, pero a nadie están matando La nueva etapa, 2020 Judo Martínez, Miralla de la calle Tony Muñoz Yo cuento lo que se vive No lo que vosotros queréis escuchar No lo que vosotros queréis saber No lo Straßen No lo Straßen No lo Oyster Si es un sistema Lo officials